¡Suscríbete al canal! Y trato de hallar alguna forma de borrar todos estos deseos Deseos que me llevan al abismo de tu piel Y cómo olvidar que como amantes te entregué todo lo que tenía Y aun teniéndolo prohibido yo sentía que eras mía Y cómo aceptar que no te tengo que otro te tiene entre sus brazos Y mientras tanto en las cantinas se rompen mi alma en mil pedazos Se rompen mi alma en mil pedazos ¡Jarón que sí! ¡Jarón Martínez! He jurado no pensarte más y logré sacarte de mi mente Olvida que tú ya tienes dueño y por fin dejar de ser tu amante El hombre que te sueña y te llena de pasión Y cómo olvidar que como amantes te entregué todo lo que tenía Y aun teniéndolo prohibido yo sentía que eras mía Y cómo aceptar que no te tengo que otro te tiene entre sus brazos Y mientras tanto en las cantinas se rompen mi alma en mil pedazos Y cómo olvidar que como amantes te entregué todo lo que tenía Y aun teniéndolo prohibido yo sentía que eras mía Y cómo aceptar que no te tengo que otro te tiene entre sus brazos Y mientras tanto en las cantinas se rompen mi alma en mil pedazos Se rompen mi alma en mil pedazos Y muchas gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal!